a Radio Tecoponá celebra sus doce años de difusión junto a los grandes artistas del pueblo Cuarto Festival Popular Tecoponá El cuatro de diciembre a partir de las diez horas de la mañana en el Polideportivo Sagrado Corazones de Ciudad Presidente Franco. Las mejores voces se suman en el duodécimo aniversario de Radio Tecoponá Los petizos de oro, dúo Martín Esperalta, el brujo Lucho Indio Sanabria y su arpa paraguaya, Juan Pablo Díaz y su conjunto Los Amigos Cancioneros con el dúo Díaz Benítez, Sergio Ascona con los triunfadores del Paraguay, Amado Olmedo Díaz y su conjunto paraguayo, Máximo Ortiz con los joviales del Paraguay, Nicolás Penayo y su conjunto Los del Oriente, dúo hermanos Morinio y su conjunto Los disonantes desde la ciudad Esperanza, Misión Argentina, Ireneo Aguilera y su conjunto Los Orzales del Ibutiruzú, los románticos del Paraná, Guarangos, Cero Estrés, el gaucho Correntino y su chamamesero, Juan Martínez y su conjunto Los Bohemios del Este, Denancio Maldonado y su conjunto Los Líricos triunfadores, Rubén Martínez y su conjunto Paraguayo, Virgilio Méndez y su lírico Trovadores, Escuela de Danza de la profesora Yanina, voz privilegiado del Paraná, el solista Fadio Ábalos, y como broche de oro, el charrito del Paraná, la voz más joven del evento, Marcelo Moisés. No te pierdas, el próximo cuatro de diciembre, gran festival popular Tecoponá, por los doce años de la radio Tecoponá FM, entrada habilitado en el local de la radio, anticipadamente, quince mil guaraníes, en el día, veinte mil guaraníes.